Buenos días, vamos a cubrir en esta píldora The Knowledge Pill, el concepto de Business Model El modelo de negocio de nuestro desarrollo empresarial O los cambios en el modelo de negocio cuando estamos desarrollando un proyecto corporativo Este es un concepto especialmente complejo y muchas veces no bien entendido por la doctrina Yo tuve una definición bastante sencilla de modelo de negocio, Business Model Y se refiere a lo que hacemos, como lo hacemos y como a través de este proceso generamos ingresos para la compañía Este concepto está muy encaminado a responder la principal necesidad del desarrollo de un buen modelo de negocio Nuestro modelo de negocio debe tener respuestas para la siguiente pregunta Cómo generamos un flujo de ingresos estables y cómo hacemos dinero con nuestro proyecto empresarial Ese es el principal objetivo del modelo de negocio Posicionamiento es desde la perspectiva de marketing los cimientos sobre los que construimos todo el plan comercial Es algo tan sencillo o tan complejo como definir qué vamos a vender y a quién se lo vamos a vender Cómo se llega a este concepto de posicionamiento que es conseguir que nuestro producto, que nuestros servicios, que nuestras marcas Ocupen un lugar distinto, vital y valioso en las mentes de los consumidores, de los clientes Pues a este concepto de posicionamiento se llega a través de dos conceptos básicos en marketing Que nos van a ayudar, como decía, a hacer todo el plan comercial Cómo es el concepto de segmentación y el concepto de diferenciación ¿Cómo llegamos al concepto de segmentación? Segmentar básicamente consiste en agrupar a los clientes de forma de o a través de características Que los hagan compartir características, valores o tipos de compra parecidos Al criterio de segmentación podemos llegar a través de agrupar a esos clientes, a esos consumidores Por sus características sociodemográficas Sexo, edad, religión, estado civil, tipo de familia, etc. Este es un criterio clásico pero que se ha visto que no es siempre el más efectivo Otra forma de llegar a la segmentación, otro criterio por el que podemos segmentar Es por lo que se llaman las características psicográficas O los estilos de vida, los valores que comparten una serie de clientes Independientemente de esas características sociodemográficas Se ha descubierto que las características psicográficas son más efectivas a la hora de segmentar No en vano se siguen, se utilizan más que las otras Pero se siguen utilizando conjuntamente con otro tipo de características Hay un tercer criterio de segmentación muy importante para las compañías Que es lo que se llaman características comportamentales O características de comportamiento Criterios de segmentación a través de comportamiento Niveles de uso, niveles de fidelidad de la marca, momento de uso, etc. Estos son los tres grandes grupos o grandes criterios para segmentar Por tanto, analizamos el mercado, analizamos los clientes Buscamos a través de estos distintos criterios Cuál es el segmento o los segmentos a los que podemos aportar valor Y por tanto sería nuestro cliente de valor O nuestro grupo de clientes de valor Y nos vamos a la segunda parte Que sería buscar esa propuesta de valor diferencial Que nos va a permitir acceder a esos clientes ¿Cómo se llega a la diferenciación? A la diferenciación se puede llegar a través de múltiples caminos Podemos diferenciarnos a través de lo que son las propias características del producto Características físicas, atributos, valores relacionados con el producto Podemos distinguirnos a través de la imagen, la marca Podemos distinguirnos a través de nuestros empleados Cuál es el trato, cómo desarrollan ellos la relación con el cliente Que les hace tener de cara al cliente mayor valor O podemos diferenciarnos a través, por ejemplo, de los canales de distribución Esos son algunos de los criterios por los que podemos buscar diferenciación Tenemos a través de la diferenciación Tenemos el qué, la propuesta de valor A través de la segmentación tenemos el cliente O los grupos de clientes Sería el cliente de valor Y esto es el posicionamiento Una vez decidido cuál va a ser esa propuesta de valor Y para quién es cuando podemos empezar a trabajar en los distintos elementos del marketing mix Cómo va a ser concretamente mi producto A qué precio lo voy a vender A través de qué canales lo voy a hacer accesible para el consumidor Cómo lo voy a comunicar En qué medios A través de qué mensaje Etcétera ¿Es tan fácil como pensar el qué y a quién? Efectivamente Dicho es muy fácil Hacerlo es bastante complicado Si las compañías o las compañías que consiguen un buen posicionamiento Tienen mucho más fácil realizar un buen plan de marketing